Esta mañana se toma un café con Claudia, Ricardo Alarcón. Nació en Montevideo en 1947. Es empresario, fundador de la financiera Credisol. Es el expresidente del Club Nacional de Fútbol, creador e impulsor de la cultura nacional. Tiene cuatro hijos y 13 nietos. ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, bien, Claudia, la verdad, muy contento de encontrarte por acá. La verdad que sí. ¿Ya se tomó el cafecito? Sí, sí, sí. ¿Le podemos servir otro, capaz, no? ¿Sos cafetero? Me gusta, me gusta el café y a esta hora más, ¿no? A esta hora más. Bueno, hacías así con la cabeza, ¿no? Sí, sí, claro. Porque vos ahora en esta última etapa de tu vida, después de encargarte de todos tus hijos, que te seguís encargando, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque es una tarea eterna. Es una maravilla. Y es disfrutable. Sí, sí, sí. ¿Pero? Lo que pasa es que cada uno tiene un relato, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro relato. Yo escuchaba recién en el programa la crisis en el país y los problemas que ocurren. Y digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil es. Y qué difícil para ustedes, los comunicadores, pasar de un tema a otro tema. Pero es una cosa que a mí me impactó, ¿no? Escuchar las noticias del día. Pero bueno, así es la vida, ¿viste? Pasás del día a la noche y de la noche al día. Claro. Nos tenemos que acostumbrar a esas cosas. Sí, sí. Y vos sos un hombre, además, que no quiero decir de la nada, pero has construido permanentemente tu destino empresarial, tu destino de vida, ¿no? Bueno, tiene trece nietos, tenés cuatro hijos. Lo curioso es que tenés tres nenas y un varón. Tres nenas y un varón. Se repite la historia porque vos tuviste tres hermanas y vos... La primera, estuve tres hermanas, éramos una hermana, un varón, una hermana y un varón. Mi hermana mayor es al revés, tuvo tres varones y una nena. En el medio hubo casales, un varón y una nena, un varón y una nena con mis hermanas. Y yo, que soy el más chico, tengo tres nenas y un varón. Tres nenas y un varón. Pero bueno, para vos, que perdiste tu mamá cuando tenías dos años, tus hermanas pasaron a resignificar su rol, ¿no? Sí, sí, sin duda. Fueron tus mamás. Claro, es una historia de vida que, bueno, cada uno tiene la propia, ¿no? Yo te voy a decir que a pesar de toda la crisis, que eso significa que te falte tu mamá cuando sos tan chico, bueno, fue la experiencia que me tocó a mí vivir. Yo conté por allí en alguna oportunidad que tomé conciencia hace poco que no recordé, mejor dicho, no conocí nunca la voz de mi madre. Siendo grande, vi su letra, porque nunca había visto. Y una vez me regalaron una libretita allí con algunos apuntes de ella. Sí, tengo por acá una anécdota que, a ver si es tal cual que un día, una de tus hermanas te dio una lista de supermercado hecha por puño y letra de tu mamá. Sí, sí. Y ahí te diste cuenta que no recordaba su voz. Sí, sí. Y a su vez, en algún momento algún psicólogo te dijo que vos eras el único que no había hecho el duelo por la muerte de tu mamá. Claro. Yo pensé siempre que había sido un afortunado, porque me imaginé, cuando tomás conciencia, lo que habrán sufrido mis hermanos que eran adolescentes con la muerte de mamá tan repentina. Y yo, como era tan chico, tenía dos años y medio, menos de dos años y dos meses cuando falleció mamá, tomé conciencia de ese dolor que significa que se desgarre una familia, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando pasan los años, tú empezás a meditar, empezás a pensar, y me traza como una especie de culpa, ¿sabés? Porque yo había tenido, a mi juicio, y la tuve realmente, una infancia muy feliz. A pesar de todo, me criaron unos tíos abuelos que me mimaron mucho y me cuidaron mucho que no tenían hijos y que estaban muy pegados a papá y a mamá. Papá se queda con tres hijos adolescentes. Y yo me sentí un privilegiado de la vida realmente. Hasta que una vez, en una de las tantas terapias que hice a lo largo de la vida, uno de ellos me dijo que era exactamente al revés, que nunca había hecho el duelo. Y bueno, ese era un poco el karma, ¿no? Que cada tanto podría sentir eso. Entonces, te voy a contar algo nuevo. A pesar de la edad, me emocionan mucho todas las historias de las madres, las películas. Me emocionan mucho. Así como adoro a los niños, adoro a la gente mayor que yo. Yo ya soy adulto mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, abrazo a mi suegra y la, viste, si la estrujo. Ahora no podemos por el tema de la pandemia, pero siento cosas muy lindas que, claro, me deben de remover el inconsciente. Claro, claro, claro. Pero tenés 13 nietos. Sí, tengo 14. Ah, 14. Yo te diría que no me gusta hacer distinciones, pero Lorenzo fue el único que no pude tenerlo en brazos porque estuvo un mes de vida solamente. Y bueno, y tengo 13 más, pero que tengo 13 más que van de una punta a la otra. Mis dos niños estos mayores son divinos, ya son hombrecitos, ¿no? 20 y 18 años y la más chiquita cumplió hace poco un año. Claro. Ricardo, imagino que ya has pasado muchas rayas en tu vida. Viste, todo va pasando rayas, ¿no? A medida que van pasando las décadas. Sí, sí. De repente uno hace la primera raya ahí en la juventud, después cuando ya arranca. No sé si es la crisis de los 40 o la crisis de los 50 en los hombres, ¿no? Tenemos crisis, como tienen ustedes. Claro, pero digamos... Pero has ido pasando rayas, pero Coco, has sido un empresario muy exitoso. Construiste una empresa desde cero como Credisol, que es increíble la historia. Me contaban que hasta el día de hoy mantenés vínculo con algunos de aquellos empleados. Hay algunos empleados que están mirando el programa, porque sabés que cuando me pidieron alguna foto, yo le pedí alguna... ¿Son esos, no? Sí, son esos. Ah, mirá. ¿Es un empleado de Credisol? Algunos, porque llegaron a ser 600 cuando vendimos la empresa. De la nada, ¿no? De la nada. Y de toda esa gente que está allí, bueno, claro, casi todos eran su primer trabajo. Entonces, lo he dicho muchas veces y me río mucho, porque conocí a los padres, porque, claro, venían las nenas al primer trabajo y en aquella época querían saber dónde iba a trabajar su hija. Claro. Después conocí a los novios, después fui a los casamientos, fui a los bautismos y ahora son todas abuelas. Y hasta el día de hoy. Y nos encontramos, hay un grupo de WhatsApp, hay una página donde se juntan, porque hay mucha gente que está en el exterior, la vida transita. Claro. Y además, la empresa tuvo 20 años, entonces hay gente que no coincidió. Entonces, hay algunos que estuvieron en los primeros 5 u 8 años, otros en los últimos. Claro. Pero, por eso, parándote y viendo hacia atrás, ¿por qué uno hace esos balances, no? Dicen, todo lo poco o lo mucho que hice, ¿no? Me imagino que en tu caso el balance es bien positivo, ¿no? Porque, a la nada, construiste una empresa, creo que leí por ahí 1.500 dólares, creo que tenías con tus socios. Sí, sí, con mis socios, sí, dos compañeros de preparatorios éramos, éramos niños. Claro, pero vos estudiaste ciencias económicas, nunca terminaste la carrera. Sí, sí, no terminé la carrera, yo soy pre-dictadura, entonces, cuando estaba en facultad se armaron todos los líos, las manifestaciones permanentes, yo militaba, además. Y fíjate cómo fuiste enganchando la vida, ¿no? De empresario, después pasaste a ser un empresario del fútbol también, de alguna manera, ¿no? Un empresario, estuviste en el directorio de Pluna, representaste muchas fundaciones, hiciste de todo, un hacedor nato, ¿no? Yo creo que lo que... Y pará, te quería llegar con esto, porque en algún momento vos también decís que vos tendrías que haber nacido en otra época, en algún momento en la Juventud, ¿por qué decías eso? Porque, en definitiva, la verdad que no te fue nada mal. No, porque yo digo, cuando tú tenés tiempo, llega en la altura de la vida que tenés tiempo para pensar. Cuando estás viviendo con intensidad, la vida es una vorágine, y te emborrachás de la vida. ¿Cuándo paraste, entonces? Bueno, no paré nunca, voy a decir la verdad, pero ahora, el cerebro... Claro, sucedieron cosas importantes, ¿no? Tuve un año que fue medio duro desde el punto de vista afectivo, porque tuve pérdidas que para mí me removieron. Antes había tenido una pérdida muy grande, que me dejó muy mal, que fue cuando vendí la empresa, Credisol. Esa fue una pérdida también fuerte, porque era como un hijo. ¿No tenías más remedio o era una etapa cerrada? Sí, porque no se íbamos a fundir, porque cuando los bancos entran en ese sector... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98. Ajá. En el 98. ¿Se iban a fundir? Bueno, sí, sí, estábamos muy bien, pero veíamos los competidores que querían entrar en ese segmento y tuve algunos funcionarios que se enojaron porque habíamos vendido, pero era la única solución que teníamos para no fundirnos y mantener la fuente laboral, porque con seguridad que cuando... Si nos fundíamos se quedaban sin trabajo. Y también tuvimos mucho miedo de que quien viniera prescindiera de todos. De hecho, hicimos un acuerdo con el grupo que nos compró de mantenerles la seguridad laboral durante un año. Porque esa gente fue la que realmente construyó la empresa. Si tú me preguntas cómo hicimos... Yo creo que... A ver, yo calculo que tú estás acá en el programa y lo que le insuflas a este programa es buena onda. Gente con mala onda afuera. Gente con buena onda. Gente que entienda el objetivo de la comunicación, el objetivo de lo que ustedes quieren hacer todos los días. A pesar de las situaciones dramáticas de la vida, como escuchaba que pasaron en el día de hoy y pasan todos los días, tratar de levantarse con una sonrisa. Porque la vida en un segundo te cambia. Y nadie sabe qué va a pasar mañana. O dentro de un ratito, si vas a seguir estando. Entonces, tenés que vivir cada minuto de tu vida con una gran intensidad. No hay tiempo para estar enojado. No hay tiempo para sentirse mal. Para sentirte mal y estar enojada, después que te mueras, vas a tener un tiempo infinito. Entonces, mientras estás acá, disfrutá esta alegría de disfrutar. Parece muy romántico. Y mucha gente va a decir, este tarado, ¿no? Este es lo que está diciendo. Pero bueno, eso es un tema profundo, ¿viste? Es un tema interior. Y tratar de romper los miedos. La historia de la humanidad está cargada de temores para el ser humano. Por eso nacen, empiezan los dioses, las religiones. No sabemos de dónde venimos y a dónde vamos a ir. Entonces, lo único cierto es donde estás hoy. La construcción de todas las actividades donde yo estuve, lo que procuré realmente es tener claro el objetivo y conformar un equipo de gente que trabajara con alegría, con fuerza. Y el fútbol, en el fútbol hiciste lo mismo. Bueno, vos eras hincha, rabioso o no rabioso de nacional. Sí, sí. Y también... Es lo mismo. Vos sos un autodidacta. Total. Estudié, pero estudié... En la vida tuve que estudiar para poder destacarme, porque el estudio es parte de la vida. Vos estás aprendiendo todos los días. Pero en el fútbol hice o intenté hacer lo mismo que hice en Credisol y que hice en todas las actividades. La cultura nacional, aquella, ¿no? Claro, porque cómo le trasladás a todo el público esto que te estoy diciendo. Sí, mirá, y voy a hacer una cosa que referencia bien lo que significó Nacional para vos, ¿no? Que cuando el chino Recova hizo su partido de despedida, Alarcón se emocionó tanto, tanto, que terminó en el CEM con un pico de presión. Sí, sí, sí. No pudiste con la emoción. Sí. Lo que pasa que el fútbol, que ya estoy retirado, me emociona ese tema de fondo, porque ese tema refleja lo que es el verdadero sentimiento de los hinchas, de fútbol, no solamente de Nacional, ¿no? Este tema se refiere al club, al Nacional. Pero lo que te quiero decir que en el fútbol, como en cualquier actividad, tú sabes a qué gente, cuando la mirás a los ojos, le estás mirando el alma. Y sabes cómo entregarte. Yo me sentí acá y tú estabas allá. Y cuando me miraste, me miraste y me dijiste, sin decirme una palabra, con tu mirada, quedate tranquilo, Ricardo, que vamos a tener una linda charla. Y yo eso lo percibí, ¿me entendés? Son esas comunicaciones que uno tiene, extrasensoriales, que te permiten transitar con paz. Y yo creo que eso es muy importante. El fútbol, para salir campeón, la gente a veces está equivocada y piensa que tenés que tener 11 estrellas como jugadores y que el técnico tiene que ser un gran estratega. Y yo creo que es exactamente, que no, que eso es bueno, pero que lo más importante es darle al conjunto, inculcarles la fe, inculcarles a todos que son un equipo, que son un grupo. Ayer vi una película sobre Winston Churchill en el cable. Y pensaba, ¿no?, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los problemas que tienen que haber tenido los generales. Y tú te analizás, Churchill fue profundamente cuestionado por los ingleses, como Hitler fue cuestionado por los generales alemanes que lo quisieron matar, etcétera, etcétera. Y entonces se crea en los grupos humanos una serie de presiones muy difíciles que hacen que no se pueda alcanzar el objetivo. Claro. Bueno, yo estaba pensando mientras vos hablabas que estás recogiendo lo que sembraste. Todos recogemos en la vida. Y vos estás en tiempos de recoger la siembra, ¿no? Sí, porque yo, a pesar de que cuando mido la edad que tengo, digo, ¿cuántos hereros me quedan por vivir? Y ahí estás con una fotografía, bueno, con Cabal, mientras yo relojeaba las fotos, mirá que estamos pasando las fotos tuyas, de todas las cuestiones. Y ahí se intercala, porque no quiero dejar de hablar de esto, de tu presente. Tu presente es un presente muy feliz, con una mujer que te acompaña. Sí, sí, divina. Con la que no paran de viajar. Por eso yo decía hoy, debe estar esperando a Larcón poder hacerlo, ¿no? Lógico. Sí, sí. Pero la verdad, vos... Ese era un casamiento de... Mirá, mirá, ahí estás en Grecia. Ahí estamos en Grecia. Esto es Holanda. Perdón, este... No, esto es Grecia. Esto es Grecia lo mismo, ¿no? Ahí estarás no sé dónde. Acá estamos en Vietnam, ese es el Vekong. Ajá. El Mekong, el río Mekong. Ahí estamos en Tailandia. Es un viaje precioso. Me encontré con un compañero tuyo de acá. ¿En serio? Sí, sí. ¿En Tailandia? En Vietnam. Pero escucháme, viste que en cualquier agujerito del mundo se encuentra un uruguayo. Sí, 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 me decontaba... Y ahí con todos tus nietos. Sí, sí, ahí estamos de Papá Noel. Acá con parte de mis nietos. Mirá qué divinos que son, ¿no? ¿Es verdad que uno disfruta más a los nietos que a sus propios hijos? Amo a mis hijos. Los nietos es otra posición de la vida que es muy linda. Y que me encantan. Lo que pasa es que tengo una patota. A mí me vinieron después que me fui de... Antes de ser presidente nacional tenía dos, los mayores. En los seis años que fui presidente me vinieron otros dos. Y después que dejé la presidencia nacional, en el 2012, me llegaron diez. Entonces, fíjate que del 12 ahora tengo diez ratones. Es una maravilla. Una maravilla, sí. Bueno, tenemos que cerrar, pero quiero que me digas qué es lo que te queda por hacer a vos. Porque hace un ratito me decías que hoy estamos y capaz que en un segundo... Será muy largo lo que me queda por hacer, contártelo. Porque me queda por hacer escribir, me queda por hacer pintar, me queda por hacer seguir conociendo el mundo que no conozco. Recién hicimos unos 50 países y el mundo es mucho más grande que eso. Y además no basta con ir a un país, sino que lo que importa es conocer a la gente. Te cuento algo muy cortito. Cuando estábamos en Ho Chi Minh, mirá lo que nos ocurrió. Llegamos, cientos de motos por las calles, y te estoy hablando hace tres o cuatro años atrás, y todo el mundo de tapabocas. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y estuvimos caminando, y estuve varios días, y en determinado momento compramos un par de tapabocas en la calle para sacarnos una foto. Pero ¿sabes lo que hicimos con los tapabocas? Nos sacamos la foto y la dejamos en la valija. No tomamos conciencia de lo que eso significaba, y no se nos ocurrió preguntarles por qué lo usaban. Hoy estamos acá todos con tapabocas. Entonces, viajar lo que te permite es crecer y prender. Pero lo que más tiempo me va a llevar de ahora en adelante es tratar de seguir siendo feliz. Qué bien, qué bien. Ha sido un mensaje precioso el que nos has dado a todos acá y a los televidentes. Yo te agradezco mucho, la verdad, Claudia, de estar contigo. Me encanta volverte a ver. Gracias. Me encanta verte feliz. La verdad que es muy lindo. Me encanta hablar a tus compañeros de este trabajo. Sí, somos un buen equipo. Un buen equipo. Y bueno, que tengan mucho éxito que continúen. Estamos aprendiendo de Crédit Sol, ¿viste? Bueno, sigan adelante que con seguridad que se van a quedar con toda la audiencia. Muchas gracias y hasta tu próximo viaje. Gracias a ti. Gracias a ti. Un placer.